Calificación del 1 al 10 de mi outfit, bro Calificación del 1 al 10 de mi outfit, amor Muéstrame, yo modelo No, yo modelo, no hay problema, mira Aquí le da en las cámaras y le dice Cambiar a cámara trasera Será normal, normal Uy, mano, vea La humedad que van a venir a arreglar, vea ¿Cómo me veo? He visto mejores, pero... ¿Qué tal, muchachos? Los Jordan Y los calzoncillos también Y para no añadir el zapato Para no tener el cambio a la moto Y ya, mira, bro Mira No fuimos, muchachos Venga, no fuimos Vamos a coger la moto Vamos, apagamos la luz ¿Dónde está el casco? El casco, pues usted dijo que estaba el feo Válo allá Era, muchachos, lo que llevó a poner ella, bro Era El casco que dijo Fale Es que es mejor que el mío Porque se lo regaló a Uteco Cuando compró la moto Viejita ya la moto, güey Viejita ya la moto No, parce Un número del 1 al 10 Y al que lo adivine Se la llevó a la casa Y se la regaló, parce Si lo vieras Ven con un granito de mostaza Confirmado que tiene las llaves Vea una motomami Motomami, motomami, motomami Pero vamos a ver ¿Por qué dejo de mostrar la chimbita? ¿Por qué dejo de mostrar la chimbita? La chimbita la gente también Oye, está lleno de mujeres Yo no miro Pero póngalo a mirar a ellos No he aprendido ni la moto Que no he aprendido ni la moto Muchachos, ahí me escuchan Me ven Obviamente me ven en color afrodescendiente Porque estoy por aquí en Medellín Pero ya estamos fuera de la casa Necesito saber si me escuchan, güey Perfecto Esperemos la que venga Que se pueda sacar Se pueda sacar el casco, güey Y ya seguimos para allá Me veo color Taiz ¿Sí o qué? Tiene que no se caiga Y que vayan a ir viendo Miren 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 Vamos a pegar el col Piedrita, piedrita, piedrita ¡Ah, qué maravilla! ¿Están viviendo bien? Sí, todo bien No se ha caído ninguno ¿Nos ha caído? No Bueno, no fuimos Se corre más mi Boxer CT No jodas ¡Ey! ¡Aca arriba! Oye, muchachos No corro un poco A no ser No, 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 aquí no No, no, aquí no vean Es que en otro dos Ese pedacito Es cierto que eso es vía de moto O sea, alguien me confirma Necesito que sepa mucho de movilidad Y me diga Ese pedacito es vía de moto Y puedes atravesar tranquilamente Sí, que sí se puede ¡Ay, no! Perfecto Todo el mundo pasando El semáforo en rojo Y yo no lo compro en el tracito ¡Venga, venga, venga! Así suena la mía Pero le puse silencio ¡Ay, sí! Así suena pero le puse silencio Sí, quiero Ya, 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 ya lo sacamos a acarrear Buenas ¿Tienen servicio? Sí Esa es la carta, por favor Una libra de chicharrón Acompañada de papas fritas crocantes O papitas criollas Morcillas, chorizo, utiparra Mazorca dulce y guacamole ¡RICO! ¡RICO! Me suena a esta La de 49.000 Alcanza para los dos Esta de 49 ¡Ah, ustedes les han puesto! ¡Hola! Otra vez No, me gusta con papitas El delicioso platillo El chicharrón crocante Acompañada de papas fritas O papitas criollas Elecciones O este era el otro que habíamos visto Mix de Pork Belly Mix de Pork Belly Alitas Duos 45.900 Entonces, ese O este ¿Sabe suena más este? Sí, yo sé Este no trae alitas Pero Pero trae más chicharrón, supongo Una libra Aunque la mediana No sé cuánto trae Este es el chicharrón clásico Que se usa más para pescar Que es un macequito Pero igual pescadito Y este es nuestro corte de la casa Este de acá Es un corte de tocino barriguero Entonces Es más carnuda, más jugosa la carne Pero igual que de la barrita Todas las salsitas que manejamos Son de picante Y la chileosa son de picante Ah, entonces el chileo Se llama a probar Y de tomada Y de tomada Ah, gracias a Dios Estoy retirándome Me voy a retirar el alcohol ya Llevo ocho días de entomaje Yo me voy a pedir Un jugo natural De limonada Ah, limonada de coco No, mi amor Es que sabe que estoy a dieta Debería tomar más bien Coca-Cola cero Toma agua, toma agua Oh, a dieta la Coca-Cola cero Apenas Yo no utilicé el suelo Tomas, por favor, una limonada de coco Y un suelo Una Coca-Cola cero, por favor Me estoy cuidando el gimnasio Deberías pegarle una lavadita, ¿no? Ustedes que siempre monta y monta Y ni pagan la tanqueada Ni la arreglada Pues debería Chacho, ¿ustedes qué dicen? ¿Que le peguen una lavadita o qué? El que nos recomendó ¿Cómo es que se llama? Creo que se llama Ani, el Santiago Está por aquí Y no va a prenderlo a plomo No, pero todos dicen yo Ustedes de aquí Sí, sí, pero todos dicen yo Es que aquí van unos cochinos Mano, el que llegue Lo invito a lo que quiera No, pero yo no voy a pagar No, pero si alguien llega Si alguien llega aquí Me saluda Lo invito a comer chicharrón conmigo Ya sabes que estamos solitos Ya sabes de dónde estamos Estamos solitos Este de aquí está solo Está parche ahí Está solo No sé por qué Sí, es rico Vamos a probarlo a ver Invitadísimo, ¿eh? Pago Pago Es que capaz Hoy sí llega un montón de Oye, pues me imaginas Que haya algún muerto Ya no voy a pagar Tocale una alita Y que vaya Vean, no voy a decir a nadie Espéreme, no es que El que me diga que me espere Le mete un van permanente Porque el que va a venir Viene sin problema Pero de que pone problema Llega y ya Es que hago unos rep Y quito mismo Me meto a un puteadero Me dijo Espéreme en ese negocio Quiero un puteadero Y de que el de Marinilla Y me tomo un victor de 5.000 Y llegan a muchos Y me dicen Aquí hay algo más Tenemos combos Completos a 25 Y yo no venía Ya me hice una paga Saliendo de la casa No, me ofreció Un servicio completo Y barato Pues como he dicho Una paga Usted no salió de mi casa Hace día pues Pero antes de ir a su casa Me dice una Ah, verdad Que yo día Yo venía desganado Pero no le quise decir Que tenía novia Para que nadie me cayera El ganado de Marinilla Entonces la señora Me ofreció Combo completo Y yo le dije No, muchas gracias Si es de Manuel Del Jordán Ya saben por qué Es que usted es muy muerta Al día Dejó por ir ¿Sabe que no tiene Permitido Desabrocharse el pantalón? No No, no No, no No, no No, no Tiene dos etapas comiendo Tiene dos etapas comiendo Come, se llena Y cuando está rica la comida Lo que procede Vea Desabrocha el pantalón Se vuelve el señor barriga No sé de dónde sacas Ahí cuesta barriga La infla Eso es una especie Adaptada a la comida Ahí cuesta pared venezolano Un camello Guardando la comida Para luego Y empieza a tragar otra vez Como si no hubiera comido En dos semanas Uy Qué mentira Tengo que pesarme A ver si ya regalé No Pesar, pesar Me da de usted Me traigo hielo Porque está Ah, eso está bien Muchas gracias Uy, 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 uy Uy, a ver, a ver No sé lo que he perdido Esa música Deliciosa Con esa novia ¿Para qué enemigos? Por favor Usted me tira mucho Y es que barriga de camionero No es que Y usted que me dijo Ahorita acabaría una gorda No Yo le dije Una mujer De dónde agarrar Si yo era un OnlyFans Usted suscribiría Yo creo que había gente Que sí le suscribiría Yo creo que le iría bien Amor Usted es una coca Está bonita No, pero en serio Yo le creo A los que yo conozco Y les suscriben aquí Pero hay gente Que ni suscriptor aquí es Y se la pasan diciendo No, Jota Qué pena contigo No pude ver el directo Porque me tocó llevar El Lamborghini al taller Me seguía tres años No lleva ni una sub Y tiene comentarios En el Twitch De cuando alguien Está regalando sub Please, please Dame una sub Por favor Regálame la sub Pobre Muero de hambre Y luego De un momento a otro No, discúlpame Qué pena contigo Es que Sabes que Es que mi papá Chocó el audio Y tuve que ir a sacar El BMW Porque no teníamos En qué andar esta semana Y pues como vivimos En una casa Finca en Palmas No pasan busetas por ahí Entonces no puede estar En el directo Y no tienen Bonicue ¿Desearían tener igual En algún momento? Sí Estoy esperando a la mujer Ideal para poder tenerlos Pero Usted sabe que El mejor elemento Que yo no voy a encontrar Usted lo sabe muy bien Por haber montado Otras más lindas Más buenas Pero mejor no va a encontrar No, no Puede que sí Puede que sí En algún momento Está embarazada Está embarazada Me alegro Pano A ver a quien le mete de niño Ay, ay, ay Muchas gracias Ay, Dios mío Bendito parce Mira esas alitas Weón Mirase chicharrón Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ay, juega de puta A ver ese chicharrón Vale, está buenísimo Él te recomendó Muchas gracias Para nada Ni en Santiago Buenas recomendaciones Sí, a ver Está muy bueno Uy, está muy bueno Voy a probar las alitas Que me ven deliciosas Del mejor chicharrón Que me he comido Una vez Sí, te amo Uy, parte de las alitas También pican rico Pica delicioso Y sabe delicioso Uy, pica delicioso Ya llorando Pica delicioso No, pica Pica, pica Pero bueno Ya se va a que sabe Uf De que han tres pedazos Un consejo Ya que es un sigma Tengo una niña en el colegio Que me gusta Ella es uno o dos años mayor que yo Entonces ella me gusta mucho No sé cómo decirle Porque a ella le mandan regalos y cosas Y yo soy un gordito ¿Y qué? Que no creo que le dé mucho Aparte, ella me utiliza Para que le pase las respuestas De los exámenes Pero no sé Ah, pero no se las doy No me quiero concentrar en ella Pero me parece muy linda ¿Qué hago? ¿Quieres que esa mujer nunca te olvide? Pásale las respuestas Pero pásale las malas Nunca va a olvidar de ti Y va a hablar siempre de ti Mira ella como deja el hueso Ahí medio pollo, ¿no? Arica, mira A ella me parece que hay medio pollo Así se deja, bro Así se deja No con pollo Así se deja Y yo es como una lita de más No tiene esa riquísima de esque No, no Uy, bro Qué delicia, güey Delicioso Debo explicar Mi novia no sé por qué es tan rara Por ejemplo, estamos aquí O sea Y yo entiendo Pero yo digo Donde no se pueda No se deja Pero digamos Estamos comiendo aquí Esta es la basura Y ella coge el plato Va, lo lleva Lo limpia Pregunta dónde está la cocina Lo lava Y lo deja listo Pero estamos pagando el servicio Hasta luego y muchas gracias Estaba delicioso Sí, estaba súper rico Vinimos aquí Y yo vio el semáforo Y era para voltear para otro lado Y quedé atravesado en la mitad Y me tocó tirarme para un lado Y ahora llores Muy fuerte En la fila para entrada Tengo una fila para entrada Ahí está Bueno, pero este que Ahí está rápido Bueno, pero 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 Este parcero ¿Qué? ¿Es como me iba a solosar o como me iba a jugar? No lo sé.